bienvenidos a otro vídeo más de herramientas amigos vamos a seguirle con esta con este cubetón de arriesgue que me vendieron si vieron en los vídeos anteriores agarré varias prensas de banco y vamos a ver lo que nos quedamos buscándolo en esta cubetona vimos en un poco de el vídeo anterior lo que empecé a sacar saqué matracas de la craftsman como ésta de cabeza redonda algunos torques de la maco se está saliendo buena herramienta vamos a seguir viendo a ver qué más agarramos este es de la marca link una marca hecha por la robustan muy buena marca y pues salieron tres matracas o van tres matracas vamos a ver qué más sale por ahí y pues más herramienta que está saliendo salieron estos estuchitos también de la marca sears y pues bueno vamos a seguir a buscándole y vamos a ver qué más encontramos no voy a ir de uno por uno para no perder mucho tiempo pero pues vamos a empezar y vamos al final a ver qué agarramos de aquí a ver qué agarramos de aquí Aquí tenemos todo lo que salió de la cubeta. Ya me quedé con otras cubetillas por ahí con bastantes llaves Allen, tornillos, tuercas que todavía son útiles. Y pues esto es lo que venía aquí. Ven aquí este gran montón de desarmadores, desatornilladores. La mitad son chinos, taiwaneses y la otra mitad son hechos aquí, estadounidenses, que serán unos 50 tal vez. Aquí tenemos otros que serán unos 12, 10, 12, algo así. Todos hechos en Estados Unidos de la marca Crashman. No hay ningún valor aquí en Estados Unidos al vender yo esos Crashman. En realidad, los desarmadores, nadie les pone mucha atención. Los que se venden bien son los de la Mac, la Snap-on, Cornwell, esas marcas pesadas, pero esto aquí no tiene ningún valor. Se llegan a vender, pero muy, muy poco. A menos los Crashman se tienen que vender como en unos 20 o 40 a vida de ganarles unos 30, 40 dólares, algo así. Bueno, pues esto es lo que venía. Venían estas brocas, este estuche de brocas nuevas, 12 de brocas usadas. Todos estos se van a ir al kilo. Todos estos dados son japoneses, chinos y taiwaneses. Nadie los quiere. Duran meses, años y nadie los compra. Estos son hechos aquí. Vienen de la SK, de la Crashman. Salieron tres, tres dados solamente de la Snap-on. Aquí los tenemos. Son de media. Salieron tres cuartos. Tres cuartos, este no sé de qué sea. Es como 11-16, tal vez, no sé. No, no vi 16. Y este es de tres octavos. También es Snap-on. Bueno, pues salieron estos tres nomás. Salió uno de la MAC, este es de un cuartito. Salieron otras piezas antiguitas, como por decir así, estos dos desarmadores, que hasta pueden utilizarse como pequeños formones. Estos ya están antiguos. Este es de una marca inglesa. Y ahí lo tenemos. Están hechos en Inglaterra. De la marca Two Point, así se llamaba. El punto del dedo. De madera. Muy bonitos los dos herramientas. Salieron aquí. Algunos dados de impacto chinos. Aquí salió también una pieza, que es la primera que me sale. Esta es de la marca Craftsman. Pero, si ustedes notan algo, dice ahí West Germany. Esto fue hecho en Alemania. Y la Craftsman también fabricó alguna herramienta en Alemania. Ya les he comentado muy brevemente en ocasiones anteriores. Y aquí solamente me salió este, que fue un hallazgo. Está hecho en Alemania de la Craftsman. Entonces, vamos a ver si tiene algún valor en el mercado. Su mango está de madera. Tiene el color todavía original. Trabaja muy bien. Este es de Matraca. O de Ratchet Driver. Bueno, este es el primero que me sale. Hecho en Alemania de la Craftsman. Me salió este estuche o juego de la marca Matko. Ahí lo tenemos. El juego completo de seis. Se vende por 100 dólares en internet. Estos ya están antiguos. Y salieron algunas otras herramientas, como estas que tengo aquí. Estas, aunque ustedes las vean así, todas mal. Todavía se siguen vendiendo bien en internet. Hay personas que todavía siguen comprando de la marca Irwin. Aquí tenemos otra, por decir así, esta de la Stanley. Esta está hecha aquí. Es un Peak. En muy buena condición. Tal vez serán de los años 70. Y aquí tengo otra herramienta más. Y esta es de la marca Apex. Este es un grupo fuertísimo de herramientas. Usualmente se venden a las industrias. Está bien fuerte. Sus herramientas son de lo mejor aquí en Estados Unidos. Este es de esa marca. Me salió aquí. Y ya está antiguito. Salieron algunas. Algunas. Algunos argentos. Algunas jaivas. Aquí tenemos esta. Ya está bien viejita. Acá tenemos otra. Esta también está bien viejita ya. Pero esta es más de más fuerza. Esta es de la marca Billings. Estas así. Se venden como en unos 15, 20 dólares en internet. Estas tal vez unas 10. Viene el par. Salieron algunas llaves de la Craftsman. Usualmente yo me quedo con dos juegos de la Craftsman. Ya sea de milimétricas o de SAI. Y aquí. Bueno, pues ya se me cayó. No me voy a bajar por ella. Me salió la 7 y la 8. Las milimétricas. Y ya las había vendido. Entonces ya las recupero otra vez. Y es lo que hago. Cuando vendo los juegos. El juego milimétrico de la Craftsman. Todas hechas aquí. Se vende por 100 dólares. Hay para los que no sepan. 100, 120. Hay gente que todavía las paga. Y bueno. Pues eso es lo que les estoy hablando aquí. De lo que ha salido. Me salieron todas estas llaves. Son chinas y taiwanesas. Los estuchitos de la Sears. Estos se venden 20 dólares cada uno. Salió este estuche. Este es de una máquina. Este es de una. Iba a decir máquina. Este es de una compañía. Del montón. Vamos a decirlo así. Es de la Mastercraft. Son las líneas que sacan algunas compañías. Y pues. Esos son sus estuchitos. Salieron. Estas llaves. Antiguitas. Estas están usadas. Usualmente esas no. No tienen valor. Pero estas si tienen valor. Junto con estas. Son de la marca Williams. Todavía se siguen vendiendo. Unos 15, 20 dólares. Están bien rosizadas. Pero todavía están bien buenas. Vamos a ver si le hacemos. Le vemos la marca. Marca Williams. De. Los dueños de. De estas. Pues ya les he comentado. Son de la Snap-on. Todavía se siguen fabricando. Ya no. Estas. Estas. Estas llaves así. Salieron algunas otras herramientitas. A las matracas. Salieron estas. Estas son chinas. Nadie las compra. Salió. Una enana también. China. Aquí me salieron. Dos de media. De la marca Krassman. Esta ya les hablé. Esta se vende en 75 dólares. Esta está hecha aquí. De los años 70. Esta es la matraca. Diría yo. Es de la mejor que fabricó. La marca Krassman. Y esta se vende de volada. De estas. He vendido hasta tres. Lo que es media. Tres octavos. Y sería la de un cuartito. Hasta por 130 dólares. El juego. Así es que. Si ven esta matraca. Comprenla. Háganse su juego. Y les aseguro que la van a vender. Más de 100 dólares. Tenemos otra matraca. Y esta matraca. Sí. Es china. Y es de lo más reciente. Que vendió la Krassman. También venía aquí. Ahí podemos ver el estampado. Está muy bonita la matraca. Ya he probado de este tipo de matracas. Salen bien aguantadoras. Le meten. Pues bastantito dinero. Y trabaja a la perfección. Bueno. Está muy bonita. Tiene su acabado industrial. Con. Cromado. Esta se vendrá nueva. Como en unos cincuenta y tantos dólares. Pero pues ya salió usada aquí. Esta la podemos encontrar. Tal vez hasta en unos 20 dólares. En internet usada. Salió una matraquita enanita. De un cuartito. Y me salieron una. Dos. Tres. Cuatro. Matracas. Esta es de la marca Husky. Cabeza redonda. Echa en China. Taiwán. Algo así. Esta matraca. Salió. Aquí. Salieron cuatro. Eh. Esta matraca. Es de la línea. Link. Y les voy a hablar una. Tal vez hago un vídeo. Especialmente para esa. Pero se las voy a parafrasear rápidamente. Está hecha por la compañía. O la línea de. Herramientas. Robert's Tools. Y ese dueño. Eh. Fue. El inventor. De esto. Le llaman en inglés. El quick release. Button. O el botón de. Para sacar los dados rápidamente. Y eso fue lo que inventó él. En los años 60. Tuvo una demanda con Crashman. Esta persona. Los demandó. Le dieron 10 mil baros. Era joven. Después los volvió a demandar. Y. Se llenó los bolsillos de billete. Empezó su propia. Compañía. Y él sacó. En los años de 1980. Esta. Esta matraca. Que la llamó así. Le llamó la línea. Link. Y pues aquí la tenemos. Salieron cuatro. Se venden entre 30. 45 dólares. Depende de la condición. Estas están en una excelente condición. Son de los años 80. Que diremos que unos 40 años ya que tengan. Y bueno. Pues aquí la tenemos. Después voy a hacer un video dedicado a esta persona. Porque fue él el inventor de esto. Y son las primeras que me salen. Las había visto en fotografía solamente. Nunca pensé en agarrármelas. Porque estas ya son una. Es algo que no se encuentra. Fueron algo que sacaron en una temporada. Y pues ya no se vuelven a ver. Pero pues estas son herramientas de esa persona. A la que le debemos este invento. Bueno. Pues esto fue lo que agarré. Siento que estuvo muy bien. Por solamente 40 dólares. A 40 dólares me arriesgué. Y pues salió muy bien el botín. Y pues bueno. Pues así quedó el video. Ya parece que traigo mi mesita para la. Listo para la pulga o la garra. Bueno amigos. Pues así quedó el video. Espero que les haya gustado la aventura. De estas herramientas. Y nos vemos en la que sigue. A ver que les muestro por ahí. Si les gustó. Echame una manita. Denle manita arriba. Suscríbanse. Y nos vemos en la que sigue.